Hola amigos, pues deseándoles un feliz año, feliz navidad, feliz cumpleaños, feliz todo, verdad, y aunque a veces tenemos todo, gracias a Dios, hay gente que no, como este compa, mi hijo, él cree que voy a entrar, pero no voy a entrar. Hijo, ¿quién entró, el hombre invisible? ¿Entró el hombre invisible? Toma, te compras una soduca o algo, no le agarraban, ya la comprendí, ya, ya tenía rato que no agarraban uno de esos, uno de esos, vean, sí, son famosos, son de la buena suerte, espero que este año te haga mejor, ¿sí o no? ¿Quién sabe, no? Sale pues, mi hijo, pórtate bien, sale, aquí andamos amigos, saludos, cuando vean a este compañero, por favor, échenle la mano, la gente lo necesita, no crean que, si no te limpia el carro, no pasa nada, pero denle unos 10 pesos, 20 pesos, dame. También que me lleven a hacer algo por allá. Ándale a trabajo, ¿verdad? También él quiere que lo lleven a algún trabajito, porque aquí está afuera, miren, aquí está afuera en esta tienda, aquí están esos carros, y este, y a veces no sacan ni, pues, ni para comer, ¿no, brother? Bueno, no sé, se me queda viendo como diciendo, sí saco, Gilbert, pues trabajo más que 40 y 20. Sí, yo también, ¿no? No, o sea, algunos sí te dan, pues, ¿verdad? Me siento como si estuviera en mi casa. ¿Te sientes como si estuvieras en tu casa? La verdad, sí. O hasta mejor. Bueno, la familia, ¿verdad? Sí, la familia. ¿De dónde eres tú, mi hijo? Sí, ¿verdad? Pero siempre he dado un trabajo. ¿De dónde eres tú? De allá, del sur, de allá. ¿Del sur? No, nada. Está bien, pues, cuídate mucho y, pues, a seguirle en esta vida. Además, te espera algo mejor en algún lugar del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Órale. Órate bien. Ok.